bienvenidos y bienvenidas un día más al canal yo soy jose y para quien no me conozcáis pues bueno este es mi canal donde subo un poco de todo blog probando productos de limpieza como hoy en tutoriales y reviews de electrodomésticos a veces recetas de cocina productos terminados compras bueno como yo siempre digo de todo un poco pero como ese nombre del canal ya estaba ocupado pues lo que se me ocurrió pues así nada si ha llegado este vídeo porque te interesa el contenido y te gusta este tipo de vídeo pues te animo a que te suscribas me dejes un like y active la campanita para que youtube te avise de cada vez que yo suba un vídeo vale así bueno formarás parte de esta familia que estamos creando en este canal hoy como digo vamos a venir probando las primeras toallitas de aliexpress ya que son las que normalmente estoy ahora mismo sorteando tanto el sorteo del mes pasado como este mes pues quiero que veáis cómo funcionan de hecho no solamente las he probado yo y vais a probar a ana que es la ganadora del primer el sorteo que se las tengo que enviar más que nada que ahora está correo así de gente con devoluciones y no tengo tiempo de que alguna hora y media de la cola pero voy a hacerlo cuando salga el siguiente ganador los dos ya los puedo ya los envió directamente porque ya supongo que a principios de febrero correo estará un poco más desahogadito pero como son las que estoy sorteando ahora mismo pues creo que le tengo que dar prioridad este vídeo no ustedes que quieren bueno este vídeo es un poco diferente porque normalmente entro yo alguna entradita luego pongo probando el producto y luego hablo en este caso voy a hacerlo todo el principio y al final como lo pruebo vale el precio son estas dos veis bueno presionó vamos a empezar bien vamos a empezar bien jose porque ya se me va la cabeza vale de esta marca porque hay muchas marcas lo que pasa yo no sé el nombre de la marca pero bueno de estas dos marcas están las rosas y las blanquitas vale simplemente diferente aroma vienen 30 normalmente para una lavadora entre 6 y 10 kilos pues bueno pues ponemos dos toallitas por general son 15 lavados se pueden comprar en packs grandes que creo que hay packs por 5 euros o por 7 euros que no tienen muchas más bueno ya depende pero bueno normalmente un sobrecito sale bastante económico vamos a abrir esta y es que huelen súper bien veis como son vamos a sacarlas todas estas son las rosas veis son hojitas se quita y es detergente tengo que decir una cosa y voy a romper una lanza a favor para estas y las otras de esta misma marca de momento que no he probado las demás esta huele a rosa a mí no me suelen gustar olor a rosa ya os digo pero huelen muy bien y en las ropas quiero decir que con éstas en las ropas no conseguir un olor que se quedara un olor en sí porque las ropas de que la que han puesto al perro iría fatal pero ahora un olor a limpio y el mal olor que da a los perros en las ropas se quitó apoteósico vale paso las ropas de emergencia a la blanca que son iguales o sea que no tienen ninguna diferencia sobre el olor este es como un olor más fresco este es un olor más fresquito veis son blanquitas también miren aquí pues sus toallitas que esto es jabón puro al fin y al cabo digo una cosa sobre estas cosas que yo os enseño de marcas y de no marcas bueno marcas de no marcaron porque yo puedo decir que esto sea libre pero es una marca esto en china es una marca esto es una marca yo no lo sé quiero decir que a mí siempre este tipo de formato me gusta mucho yo tengo mi producto por ejemplo ecológico favorito mientras gente por ejemplo es sabe que es botánica al origen también me gusta mucho se ve en el sol pero bueno botánica al origen me gana un poco más pero a lo que vamos con detergente líquido verdad que no tiene apenas contaminante y todo el trato vegetal vale pero aún así esto lo que el problema de hecho es que viene en bolsita de plástico tiene bolsita de plástico pero detergente está muy bien entonces aquí por ejemplo en españa tenemos que yo quiero ver el canal natulín que yo os puedo decir que me encanta me encanta pero me super encanta econita que también es desinfectante también es detergente noja lo tenemos aquí que viene aquí de españa y en cajita de cartón tenemos también watch it que en una caja de cartón que es mejor formato que esto que es plástico pero bueno es de esta marca en porque yo tengo aquí que he pedido de otras marcas que vienen en cartón y me parece bien son un poco más elevada de precio pues también porque es a lo que voy cuánto quiere que cuesta este sobre 187 o 197 o sea no llega a dos euros o sea dos euros tienes 30 poniendo que pone dos soñitas tiene 15 lavados 15 lavados dos euros no me parece caro contando que prácticamente cuando compré un detergente líquido por un 30 y pico de lavado 40 lavado más o menos los 46 y sólo 1 casi 5 euros o cuatro y pico vale por cuatro euros aquí tenéis 30 lavados que más o menos no es el cable ayudáis al medio ambiente no tiene tóxicos no tiene tóxico está hecho con extracto de vegetales aparte extracto de coco ya que es muy suave deja la ropa suave el olorcito es agradable la verdad si me preguntáis se queda el olor con las rosas me he dicho que tengo una lavadora con esta es la de las sábanas y yo a la vela seque y es un olor como vamos que os digo que esa noche dormí que no me lo creí ni yo si es verdad que al día siguiente me levanté a las 12 de la mañana pues también os lo digo pero es uno la limpio muy muy bueno no es el típico no sé no sé cómo explicarlo pero van muy bien son económicas son muy económicas venden pac más desde para lo mejor de cinco paquetitos de hecho que son ciento veinte lavados a 470 entonces es que no sale su vestido de precio en aliexpress las he comprado vale en aliexpress hay muchas tiendas yo la compro en la tienda que esto vale 1 97 187 vale porque además ya tengo esa tienda favorito porque es donde más baratos me salen los de este aparte tengo otra tienda que nada más que vende de las blancas pero con pelotas de quitar pelusas de la lavadora que también está muy bien y las otras marcas pues bueno tengo otras tiendas donde yo pido más económico porque en aliexpress podéis encontrar esto por casi 3 euros en algunas tiendas siempre que busca una buena tienda o una tienda que te pone el pack 150 por ejemplo 150 y te pone venga 5 con algo y te pone de gasto de envío 4 euros pero mejor hay otra tienda que te pone 150 y no te cobra el envío todo eso hay que mirarlo muy bien y hay que entretenerse igual que yo me entretuve pero vamos yo puedo decir que es un producto económico que es un producto que limpia bien que a mí las manchas normales me las quita que el olor a la ropa me lo deja un olor agradable y los malos olores los quita ecológico biodegradable a base de planta y vegano vale que aquí no lo especifica pero en la allí mismo en aliexpress si os lo especifica abajo así que bueno a lo mejor si os lo especifica aquí pero claro yo no sé si no sabéis yo ya hasta ahí no llego pero bueno muy recomendable me gusta muchísimo 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 y nada aquí os voy a dejar una demostración es cierto que no he grabado cuando saco la ropa de lavadora pero más o menos para que vayáis viendo como lava no es un detergente de espuma ni nada pero ya os digo que la ropa deja súper limpia y súper mullidita así que nada dejo el vídeo por aquí os dejo con la demostración y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video